Buenos días, mi nombre es Paula Moreno de la Facultad de Psicología de primer semestre y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una canasta con papel periódico. Los materiales que vamos a necesitar son hojas de papel periódico. Para comenzar, vamos a empezar a separar las hojas de papel periódico. Vamos a volver a cortar por esta mitad. Ahora que tenemos nuestras hojas de papel periódico cortadas por la mitad, una vez más, va a ser una vez más por la mitad. El tamaño en esta canasta va a depender del tamaño de las veces que doblemos el papel periódico por la mitad. Si ustedes la quieren más chiquita, pues la doblan una vez más por la mitad, les quedaría de este tamaño. Yo en este caso la voy a hacer así de grande. Entonces, voy a continuar doblando el resto de hojas. Bueno, ya que doblamos todos nuestros papeles, entonces para poder empezar a tejer nuestra canasta, vamos a utilizar cuatro tiritas de papel periódico. Entonces, vamos a poner dos de esta forma y otras dos de esta forma. Así. Vamos a pasar esta tirita, entonces va a quedar de esta forma. Después, vamos a pasar esta tirita de acá abajo. Por encima de esta. Nos va a ir quedando de esta forma. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir tejiendo. Ahora, vamos a coger otra tirita de papel periódico y la vamos a poner ya sea vertical o horizontalmente, pero también vamos a empezar a intercalar en donde van a ir el papel periódico. Entonces, en esta la voy a poner acá y como esta tirita está por encima de esta, entonces ahora esta va a quedar por debajo y esto de acá por encima. De esta forma. Vamos a empezar a hacer la base. Vamos a llenar todo este espacio que nos queda también con tiras. Ya que terminamos de cuadrar nuestras tiritas de papel periódico, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger un poquito de cinta y vamos a empezar a pegarlas en estos lados para que no se nos vayan a mover. Gracias.